...se maneja y por un montón de otras cosas que vamos a estar charlando ahora. Pero en las últimas semanas, investigadores uruguayos presentaron un estudio que tiene como una de las grandes conclusiones por primera vez en la historia de registro de números ultra bajos de fecundidad. Eso tiene explicaciones y se trata de que desde 2016 y en un lapso de solamente 7 años, la tasa de fecundidad de la mujer se redujo de 2 a 1 con 27 hijos por mujer. Eso del 1 con 27 hijos, después lo vamos a charlar porque es raro tener un hijo como a 27. Pero bueno, para eso tenemos a dos investigadores en la mesa. Ellos son Ignacio Pardo y Gabriela Pedetti, son docentes, son investigadores en demografía del programa de la población de la Universidad de la República. Les vamos a hacer un montón de preguntas porque para ustedes no hay antecedentes, de acuerdo a los estudios, sobre este tipo, por eso números tan bajos de fecundidad. Gracias por estar acá, bienvenidos. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Bienvenido. Sí, el número de la tasa global de fecundidad, que es el indicador que mide la cantidad promedio de hijos por mujer, nunca fue tan bajo. Está redondeando en 1,3. Eso en partes iguales nos sorprendió y era esperable, en el sentido que era esperable un descenso, pero no era esperable la velocidad con la que se produjo. Hace no mucho tiempo era de 2 y poquito, ¿no? Sí, era de 2 con 0, 1 con 9, hace 5 o 6 años, con lo cual es un descenso muy vertical. En poquito tiempo tiene sus explicaciones, sobre todo cuando lo miramos por grupos de edad. Pero bueno, incluso a nosotros monitoreando el tema, nos impactó un poco la velocidad con la que se procesó. Sí, tenemos por allí los gráficos. Por lo pronto, hay dos gráficos que son bien ilustrativos de cómo va en caída estos datos. Uno tiene que ver con los nacimientos anuales, que ahí se ve claramente cómo a partir de 2015 se da un fenómeno abrupto donde la caída empieza a ser mucho más pronunciada de lo que viene marcando la tendencia. Y el otro es el gráfico 2, que ustedes ponen en el documento, que es la tasa global de fecundidad. Ahí hay una muestra de países que ustedes han seleccionado. Está Argentina, está Brasil, está Chile, está Costa Rica. Y lo que ocurre con Uruguay, que claro, ahí es la celeste. A ver, empieza... Está más en el medio, digamos. Es la que termina más abajo del todo, en realidad. Para mirar, si empezás a mirar desde la derecha de la pantalla, es la que termina más abajo del todo. Claro, venía bastante en línea con los demás y llega un punto en esos años justamente que termina estando más abajo. ¿Qué pasó? Más allá de esto, estamos teniendo menos hijos. ¿Qué es lo que explica esto? En realidad nosotros lo que encontrábamos era que una parte importante de la explicación es la caída de la tasa de fecundidad adolescente. En realidad, adolescente y maternidad temprana. O sea, cuando hablamos, hablamos hasta los 21, 24 años. Esa maternidad que estaba muy asociada generalmente a los estratos bajos. Y lo que pasa a partir de 2016, y bueno, hay distintos estudios que miran por qué fue que pasó eso, es que las que dejan de tener hijos fuertemente son las niñas y mujeres adolescentes. Entonces, en realidad, este impulso estuvo asociado a eso. Eso nosotros, cuando estudiamos, lo vemos como una postergación de la maternidad. No quiere decir que adolescentes que antes la tenían a los 15, ahora lo van a tener a los 30 años, ¿no? Pero sí se dio como todo un proceso en donde esa edad del primer hijo, que después es otro de los indicadores que mostrábamos, se fue atrasando. Y fue como el fenómeno un poco estrella, lo que creemos un poco el fenómeno un poco estrella de este cambio en la caída de los nacimientos. Ahora, eso se veía como un problema y se trabajó para que eso... Entonces, esta caída sería el signo del éxito de una política. Claro. Sí, sí. Esa es alguna de las discusiones que tenemos cuando el indicador de los nacimientos totales se ve como un indicador de lectura muy lineal. Si suben los nacimientos es bueno, si bajan es malo. En este caso, casi que al revés, cuando lo vemos en el caso de los nacimientos de madres adolescentes, porque si bien siempre fue un tema de discusión en la política en general y en la demografía también, nos parece que era bastante sólido el dato de que la mayoría de las adolescentes que estaban teniendo los hijos a esas edades no lo estaban deseando, planificando o buscando activamente, sino que sucedía por, en algún sentido, fallas en la anticoncepción. Allí hubo políticas que incorporaron nuevos métodos como los implantes subdérmicos que permitieron que esas adolescentes o veinteañeras tempranas, que según dice la mayoría de los datos, por lo menos, no querían tener el hijo tan temprano, lo pudieran postergar. Entonces, esa parte de la explicación me parece que es casi una buena noticia. Después está lo de América Latina en general, que todos caen, porque América Latina tiene una característica derivada de su desigualdad famosa en relación al resto de las regiones. La más desigual del mundo. Claro, es que hay países con fecundidad alta y países con fecundidad baja, y luego está América Latina, que tenía una fecundidad total baja y una fecundidad de adolescente muy alta. Entonces, la combinación de esas dos cosas daba un terreno fértil para que al momento que la fecundidad adolescente efectivamente descendiera, los niveles totales de fecundidad van a ser muy bajos. Eso pasó en Uruguay, pero no es tan original en el sentido que vemos que en Argentina y en Chile y en Costa Rica, también pasó. Acá pasó muy rápido. Esa es la característica fundamental. ¿Cuánto pesó en este proceso la aprobación de la ley de la interrupción del embarazo del aborto? Muy poco. Nosotros lo hemos mirado y siempre es una hipótesis posible, pero la verdad es que las interrupciones de los embarazos en el marco de la ley están relativamente estables, se mueven un poco, pero no mucho, y los nacimientos se mueven muchísimo. Y antes además sucedía sin ley. O sea que en realidad... Bueno, claro, no tenemos las estadísticas tan buenas como ahora, que es leer la interrupción del embarazo, pero también, entonces, nos da la impresión de que hubo menos concepciones, no más interrupciones. Bien. Desde el punto de vista de la planificación familiar, si lo miramos en cierta manera, la postergación es una buena noticia, quiere decir que las niñas y adolescentes están pudiendo postergar ese embarazo y tenerlo más cerca de una edad en la cual pueden decidirlo, o por lo menos esa es una hipótesis, me parece que cabe, tiene como efecto negativo el hecho de que en la medida que se posterga el primer hijo puede ocurrir que en determinado momento ya no lo puedas tener, ¿no? Porque el tiempo en el cual podrías tenerlo se acorta y entonces ahí te cae por el otro lado el efecto contrario, ¿no? Sí, sin duda. La postergación es una buena noticia en un tramo de la vida fértil de las mujeres y es un problema para el otro lado, o sea, sin embargo, los atrasamientos, sin duda, todo lo que es la reproducción asistida, los tratamientos, es un tema de investigación que estamos yendo a abordar, pero que bueno, que también lleva tiempo, pero no es la cuantía mayor de esta caída, ¿no? No parecería ser que es en esas edades más avanzadas, cerca de los 40, en donde está siendo el fenómeno grande de la caída. O sea, nosotros, así decía, la postergación es como el fenómeno estrella, también está el hecho que sí abarca a todas las edades, que es el en qué número de hijos frenás, ¿no? Tenés, bueno, cuando una vez decido el primero y en qué edad tuviste el primero, bueno, vas por el segundo, vas por el tercero. Nosotros tenemos otros trabajos también en donde el ideal de Uruguay sigue siendo tener dos hijos, el declarado. Bueno, ¿cuál es el número ideal? Y dos, declara a quien te encuentres en la calle, ¿no? Si hacemos una entrevista, a quien encuentres ahora. La tendencia, como decías, no podemos tener uno con 27, pero las tendencias son a quizás frenar en una cantidad de hijos menor a la que estaba en el pasado. Eso es un fenómeno en el que estamos viviendo. Entonces, tampoco es que podemos saber, porque que tenga yo hoy dos y teniendo una vida fértil por delante, no sabemos si me voy a quedar en dos. Yo puedo decidirlo y lo que estamos viendo es como que ese frenado de en cuántos hijos tenemos las mujeres y los varones uruguayos estaría siendo menos hijos que en el pasado. Si no me equivoco, usted lo tiene discriminado por nivel socioeconómico. En nivel medio y nivel alto, el porcentaje mayor es dos. En nivel bajo, termina siendo un porcentaje un poco mayor, tres o más. Sí, lo mirábamos por nivel educativo como una variable aproximativa de estrato, que es la que funciona o es la que tenemos en las estadísticas vitales. Y de hecho hay cierta divergencia, aunque si uno compara cuán distintos son los ideales y cuán distintos son los comportamientos, los ideales son más homogéneos que los comportamientos. Igual los comportamientos están confluyendo bastante. Y esto que hablamos de la desigualdad, que se refleja mucho en los comportamientos demográficos y que hacía que la fecundía adolescente en un lugar fuera muy común y dos kilómetros más para allá fuera rarísima, bueno, ahora está yendo a confluir por lo menos un poquito más vía caída de la fecundía adolescente. Entonces tenemos heterogeneidad todavía muy importante, mucho más importante que en los países, por ejemplo, de Europa, porque nuestros países siguen siendo desiguales y se sigue reflejando en los comportamientos demográficos, pero un poco menos en la medida que ya no hay tantos nacimientos de mujeres de 17, 18. ¿Y tienen identificadas cuáles son las políticas concretas, focalizadas, que ayudaron a este resultado, digo, para no abandonarlas y en todo caso incentivarlas, no? Sí, el implante subdérmico creo que es la política más importante, que es la incorporación a la canasta de anticonceptivos de un método de larga duración. Estos implantes son como el equivalente a tomar la pastilla todos los días, pero con un implante que libera la hormona en un periodo como de 5 años. 5 años. Y uno, si quiere, se la puede sacar, pero si no, bueno, 5 años de tranquilidad, por lo menos con respecto a los nacimientos, estos embarazos no deseados. Me interesaba preguntarles en cuanto a esta decisión de tener más o menos, ¿cuánto juega ahí la variable económica? Si pudieron analizarlo en las preguntas que hacen para este estudio, si necesariamente uno dice, bueno, no tengo más hijos porque ya tengo 40 y algo, o no tengo más hijos porque es caro tener hijos también, ¿no? O sea, no es una cosa, es difícil pensarlo así, pero es una realidad. Sin duda, o sea, en este estudio nos focalizamos bien en los datos descriptivos de cuándo nacimientos, pero en la encuesta de género y generaciones, que es una encuesta que también trabajamos hasta hace muy poquito y estuvimos mostrando datos, todo lo que es lo económico pesa muchísimo la edad de tomar decisiones y vamos a seguir trabajando eso y el sistema de cuidados que tengamos para los niños. O sea, las mujeres se siguen incorporando al mercado laboral, las jornadas laborales son extensas, hay países en donde las jornadas laborales de las mujeres son mucho más cortas, en Uruguay no es el caso. Entonces, sigue habiendo una necesidad de cuál es la calidad de crianza del hijo, es un tema que está hoy en día, que quizá en algún momento... Sí, la disponibilidad que vos podés tener también. Y que caigan los nacimientos es un problema porque ahí hay como... Y sobre todo últimamente ha sido opuesto en el debate político, la gente de Cabildo insiste mucho en el que hay que tener más uruguayos, hay que incentivar la fecundidad. ¿Ustedes lo ven como un problema o no necesariamente? Porque a mí siempre que oigo ese argumento me genera dudas. Es decir, somos pocos, es evidente, para la extensión territorial que tenemos, también es evidente que siendo pocos hay una cantidad de problemas que no solucionamos. Hay mucha gente pobre, los ingresos son bajos. Desempleo. Claro, en fin. ¿Tenemos que ser más? Criminalidad. ¿Se puede dar la respuesta corta o la larga? La corta a esas dos preguntas sería, ¿es un problema necesariamente la baja fecundidad? Creo que la respuesta corta es no. Y también creo que es no la respuesta a hay que incentivar nacimientos como un fin en sí mismo. Yo creo que es un error, por lo menos desde el punto de vista de la evidencia al respecto, de la reflexión académica más habitual, lo que aquella minuta que el Poder Legislativo envió al Ejecutivo decía en la exposición de motivos, creo que una de las primeras cosas que decía, que es un objetivo del Estado uruguayo generar más nacimientos o incentivar los nacimientos. Eso creo que es un error. Hace un minuto hablábamos de nacimientos que queríamos evitar y que iban a bajar la tasa de nacimientos y que íbamos a celebrar como la consecución más plena del derecho reproductivo a evitar los nacimientos que no se quieren. Bueno, ahí hay nacimientos que bajaron y que celebramos. Entonces, creo que en general uno lleva la discusión por mal camino si se enfoca en el indicador y si lo mira como un indicador que hay que subir a como de lugar, como el PBI per cápita. Si subes bueno, si bajas mal. Los nacimientos creo que no es el caso. Creo que lo que hay que considerar son los derechos reproductivos de las personas como en el marco del bienestar de los niños y de sus padres se insertan en su nacimiento y la voluntad de tener muchos o tener pocos. Es cierto que hay, acá las encuestas siempre son datos difíciles de tratar porque, en fin, se puede preguntar de muchas maneras, no es un dato tan duro. Pero es cierto, sí, que hay un cierto margen de personas que declaran que haber querido tener algún hijo más del que tuvieron. Entonces, ahí se puede alinear un poco la idea de que habría que tener más con que eso también haría más satisfechas a las personas con sus ideales de descendencia total. Y sin pensar de su vida. Claro, en ese margen, digamos, de población, yo creo que podrían coincidir, sí, esas dos cosas, pero es mucho menos lineal de lo que se suele pensar. Creo que lo que decía Gaby es central, ¿no? Digamos, un marco en el que los cuidados y la distribución de la carga de tener hijos, que cualquiera que tiene hijos sabe que es una carga importante, sea un poco más democratizada. Bueno, de pronto apunta, me parece un lugar interesante para pensar el tema, porque tiene que ver quizá con que haya algún hijo más, si la gente lo desea, pero también con el bienestar de los niños que ya nacieron, que nacen en hogares pobres en una proporción sobre representada con respecto al total. Y bueno, todos los problemas que tenemos creo que hacen a los niños ya nacidos, más que a los que tendrían que nacer en relación, por ejemplo, al territorio. Y en este caso me parece importante, que me imagino que ustedes siempre lo toman en cuenta, pero cuando se dice que tiene que nacer más gente, o más niños, ¿qué pasa con el deseo de las personas y la disponibilidad de tener más hijos? El deseo de ser padre también implica un montón de cosas. Acá en los centrales, bueno, ¿cuáles son las...? Se quiere tener que la gente quiera tener más hijos, o sea, hay un interés, no se sabe muy bien fundado, pero hay un interés por más. Bueno, entonces, lo que está estudiado y que lo que funciona es darle más tiempo a las personas que trabajan, darle más licencias, más licencia de cuidado, darle más ingresos a quienes lo necesitan para poder soportar económicamente una crianza de calidad. Entonces, si se podrían hacer políticas, capaz que no es el objetivo, lo que nosotros creemos no es el objetivo que es para que tengan hijos. Sí podrías mejorar la situación de madres y padres en Uruguay con políticas mejores y una crianza mejor. Y seguramente eso indirectamente pueda llevar a que quizá pienses si vas por el primero o por el segundo o por el tercero, porque tenés mejores condiciones. Y eso es bien distinto a pensar a un proyecto para que la gente tenga hijos. Son políticas indirectas, en todo caso, de incentivo de la natalidad. Claro. Además, si salieran mal, ¿no? Hay un sistema de cuidados que genera mayor bienestar para los niños, mayor bienestar para los padres, pero no generó más hijos. Bueno, pero cumplió con un montón de otros objetivos que sí valen la pena, quizá más que el incentivo de la natalidad. Y en otros países donde se ha incentivado la natalidad en sí mismo, por ejemplo, con un premio económico a cierta cantidad de hijos, pienso en algunos países de Europa Oriental, tampoco fueron tan exitosos en ese sentido. Y a veces modificaron algunas tendencias que en general nos parecen buenas, pienso a la mayoría, como que mujeres y hombres trabajen a tiempo completo, como no volver atrás en algunos contextos de crianza y de tipo de familia. Me quedan dos dudas. Una, si tienen proyecciones a futuro de cómo puede ir esta tendencia que se muestra ya yendo a la baja. ¿Y qué efecto puede tener una tasa de fecundidad que va a la baja, pero ya sostenida en el tiempo para el país? Bien. Ahí es donde nos sentimos un poco futurologos, en el sentido de que las decisiones de tener hijos van cambiando y las personas tienen una edad fértil y van tomando decisiones. Si me preguntabas a mí cuántos hijos tenía los 17, te puedo decir una diferente a después de tener dos hijos. Entonces, nuestros comentarios sobre qué pasa en el futuro tienen esta cuestión de un gran grado de incertidumbre. Lo que sí se puede decir es que en todos los países europeos donde hubo grandes caídas, hubo un efecto rebote porque lo que estaba pasando, y repito esta idea, hay una idea fuerte de que esto es postergación. No es que la gente está queriendo decir no tengo hijos. Eran adolescentes que en este momento decían, bueno, con un buen método anticonceptivo, no lo tengo ahora, pero en mi proyecto de vida están. Entonces, nuestra creencia es que esta tan baja tasa global de fecundidad, en algún momento, que no sabemos si es el año que viene o el otro, va a empezar a subir. Ahora, subir a dos difícilmente, o sea, a menos que haya grandes cambios que no los va a haber, nos situaríamos en una tasa global de fecundidad que nos situaría en una fecundidad baja. Pero si eso es el derecho, el deseo de las mujeres y los varones uruguayos, eso no debería ser un problema. ¿Baja según qué? ¿Según nuestros propios números o según los números...? Ahí lo que pasa es que tenemos una jerga de la disciplina en la que debajo de 2,1 lo llamamos baja. Sí, era baja. Es un umbral de reemplazo que quizá habrán escuchado alguna vez. Debajo de 1,5 muy baja y debajo de 1,3 ultra baja. Es un poco arbitrario como cualquier umbral, entonces ahora habernos puesto por debajo de 1,3 impacta porque el término es ultra baja, pero nuestra idea, considerando la evolución de todos los países, o de casi todos en realidad, no de todos, que llegaron a estos niveles, es que lo esperable es un rebote, no a muy largo plazo, no sabemos exactamente cuándo, que la sitúe en algún lugar entre 1,5 y 2, una cosa así. Podría moverse un poquito, pero no debería moverse demasiado. Tampoco es lo mismo, ¿no? Más cerca de 2, bueno, hace que haya más tiempo, ¿no? Mejores condiciones para ir adaptando los sistemas de protección social, los sistemas de salud, todo esto que lo demográfico funciona. Bueno, ahí hay un punto en el que ahí sí es necesario, ¿no? Ahí tenemos un punto débil, ¿no? Estamos hablando justamente de la reforma de la seguridad social. Tener bajos nacimientos complica los sistemas de seguridad social. Las proyecciones que se hicieron para todo este sistema utilizan los nacimientos, pero hay muchos factores que afectan la posibilidad de generar gente activa. La cantidad de mujeres, la tasa de actividad de las mujeres sigue estando entre 60 y 65%. O sea, hay un montón de mujeres en edades laborales que podrían sumarse al sistema laboral. Si tuvieran un buen sistema de educativo y de cuidados que les dieran ese espacio, si fuera su decisión. Hay un bono ahí todavía, dicen ustedes. El bono demográfico está terminando en este momento. Así que lo que hay un bono es en relación a la capacidad de las adultas. De las adultas de insertarse en el mercado laboral, de la productividad del trabajo. Por supuesto. O sea, hay un montón de otros aspectos. De migración también. La migración quizá en Uruguay nunca fue un gran factor movilizar, pero hay otros espacios. Lo que nosotros decimos es, hay un problema cuando se hacen las proyecciones, teniendo en cuenta solo nacimientos. ¿Cuál es la informalidad? Los aportantes. Sigue siendo 20% la informalidad en Uruguay en este momento. Esas personas, si aportaran, contribuirían a todo el sistema de seguridad social. Entonces, trabajar en los niños o poner en los nacimientos el foco de la discusión de la sostenibilidad del sistema jubilatorio genera, a nosotros nos parece que no sería del todo lo más correcto. Yo recuerdo, lo digo como anécdota personal, pero la tengo en la cabeza desde que empezó la nota. Hace muchos años trabajaba en el suplemento ¿Qué pasa? Hicimos un informe sobre la maternidad adolescente. Me acuerdo del título de etapa, me acuerdo de la etapa todo, porque era una nota muy triste, muy triste. Se llamaba Madres a los 15 o Mamá a los 15. Y era una nota que te desgarraba porque eran historias desoladoras de familias que eran condenadas a seguir en un círculo de pobreza y chicas que por la maternidad iban a perder toda posibilidad de estudiar, de salir adelante. Bueno, me parece que Uruguay ya ha logrado avanzar en eso. Es una gran cosa, digamos, más allá de que a veces se vea justamente negativamente. Sí, y había una discusión con respecto a eso. Efectivamente querían tener esos hijos, en cuyo caso había quienes decían, bueno, pero también es un proyecto posible. O no querían y ahí había un fracaso, por ejemplo, de la política pública que no lograba darle condiciones de anticoncepción. Es que había un discurso... Era esto segundo, aparentemente. Sí, pero también había ciertas chicas que declaraban que era así como un proyecto porque no veían otro horizonte en su vida que plasmar, conseguir algo a través de la maternidad porque no vislumbraban una carrera, no vislumbraban... No tenían esa... Formar una familia, claro, le faltaba una cantidad de perspectivas, que capaz es uno paternalista o una visión adultocéntrica, pero de todas maneras me parecía que dándoles las posibilidades de elegir qué es lo que está pasando, toman otros caminos, digamos. El seguido sucedió así de rápido como lo pedimos, ¿no?, en estos cuatro o cinco años. Es que lo que tienen esas encuestas y donde nosotros nos ponemos en un terreno difícil es que una vez que uno tiene un hijo y te preguntan, después de que ya tuviste, hubieras que querías tener ese hijo y después que ya lo tuviste y estás ahí, a la hora de contestar, decir no, no, yo me hubiera quedado con cero, a todos nos ponen en una situación bastante compleja, ¿no? O sea, cuando hablamos de hijos genera un montón de suspicacias en donde fuimos cambiando y hasta nosotros mismos no nos acordamos que al principio decíamos yo nunca voy a tener o yo voy a tener, o sea, nos genera esas cosas. Entonces esas chicas seguramente lo que demostró es que frente a un sistema eficiente en términos anticonceptivos no querían tener esos hijos, pero bueno, no ha detenido. Ignacio Pardo, Gabriela Pedetti, muchísimas gracias por esta entrevista. Muy amable. Muchas gracias. Mucha información de calidad. Gracias.